Él es probable responsable del homicidio del agente de la policía ministerial, el apellido Torres, Fabián Torres de Mexicali, que se suscitó cuando el agente de la policía detiene la marcha del vehículo donde iba este señor y su hijo, quien ya está detenido. En la audiencia en Mexicali se pidió las horas de apresión en contra del hijo, que ya está detenido, y del papá. De hecho, el que dispara en contra del agente de la policía ministerial, bueno, quien lo priva y la vida, fue el papá, eso fue el que detuvimos ayer. Así es. Él estuvo, pues se peinó todo el valle en aquellos momentos, un par de meses, y después se tuvo información de que había venido a Tijuana. Él tenía algunas direcciones por aquí, se estaban de alguna manera vigilando y se ubicó un día antes de que se aprendiera, es decir, antier. Eso es porque ya tenía anteceses, incluso creo que estuvo en prisión. Sí, de hecho él tenía una orden de prisión también por robo, se venía dedicando al robo, al asalto, a negocios, a casas de cambio. ¿Se había cometido algún delito en Tijuana? En Tijuana no le apareció nada, sí tenía domicilios de acá, de hecho trae una licencia de manejar de aquí de Baja California, con dirección en Tijuana, con un nombre diverso. Tiene un hijo en la policía municipal de Mexicali, sí, sí, es cierto. ¿Y esto no saben si hubo alguna complicidad o están investigando? Pues hasta el momento no le ha resultado ninguna complicidad, estuvo acudiendo la audiencia de su hermano en la policía. La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas, por eso cuida de ellas y evita la transmisión de enfermedades como la riqueza. Te recomendamos reforzar en tu hogar las acciones de limpieza, y si presentas fiebre, malestar general, dolor de cabeza y abdominal, acude a tu médico. Recuerda que la riqueza no se contagia de persona a persona, y es curable si se detecta a tiempo. Información es prevención.